Mi nombre es José Alonso Ureña, presidente de la Junta de Vecinos Vita Nueva. Mira, nosotros tenemos un atraso. Estos cuatro años de gestión municipal para nosotros ha sido un atraso. Por la razón de que nosotros, la demanda no ha sido ni una intervenida en nuestro sector. Nuestro sector no ha sido afirmado ni una de nuestras calles, ni siquiera con un camión de material. Ellos también tienen dos años que nos tienen excluidos del presupuesto participativo para nosotros exigir aceras y condenes. Aún con el abandono que tiene nuestro sector, esta gente nos excluye. Y venimos aquí a pedir explicaciones y no nos dejan pasar al despacho del señor alcalde para nosotros demandar y explicarles cuál es la situación que estamos viviendo. Ya que debería ser un deber que ellos vayan a la comunidad, pero como no lo hacen, nosotros venimos aquí y entonces no nos reciben. ¿Cuántos sectores están afectados en esa condición? En esa condición están todos los sectores de Vistalvalle. Pero el alcalde dijo que él había afaltado en Vistalvalle y hay sectores que él ha afaltado allá. No, el alcalde sabemos que él no quiere ni tiene la capacidad de afaltar. Allá él no siquiera ha firmado, ha tirado en ninguno de los sectores. Al menos ha hecho algunas intervenciones en algunos lugares, pero es muy mínima, para decir que está trabajando en ese sector entero. Él va y hace 100 metros en una de las calles donde empieza el sector y deja todo lo demás abandonado. Entonces, la comunidad entera está todavía sin afaltado, sin afirmado, ni nada de eso. Sí, está sin afirmado y con condiciones de quedarnos así. Porque dice el gobernador que si no está afirmado, él no va a estar y ellos no están por afirmar. El alcalde no tiene eso, es enemigo de los sectores humildes. Se lo ha demostrado en toda la etapa en la que ha estado, incluso lo ha demostrado tanto que hasta la recolecta que hace en su espacio no le llegan a la gente. Solo le llega una parte y la otra parte se queda conmigo. ¡Gracias!